Muchas gracias, Fabián. Mi conversación será en español. Les quería presentar este proyecto que se enfoca para la audiencia esperada. La idea es mostrar una forma simple de hacer monitoreo y visualización de rutas, por lo menos en el servicio del DNS. Esto es algo que se hizo usando la infraestructura de un servicio de DNS, ENICAST, que se entrega para la comunidad de LAC-TLD. Bueno, más adelante voy a explicar muy bien de qué se trata cada parte del proyecto y explicar la medición que realizamos. Bueno, explicar un poco de qué se trata lo del DNS, ENICAST, muy simple, lo que significa RIPE Atlas también, el proyecto, y vamos con las mediciones finales. Bueno, el DNS ENICAST, si no lo conocen, es una técnica que permite distribuir distintos nodos de DNS, utilizando el mismo nombre, la misma IP, en distintos puntos de la red, y usando BGP, se rutea el más cercano. Bueno, tiene una serie de ventajas que las mencionó ahí, que mejora la disponibilidad, hay un balanceo de carga, disminuye el tiempo de respuesta y da mayor seguridad. Mayor seguridad en el sentido de aislar, en el caso donde hay ataques, por ejemplo, de denegación de servicio, uno consigue centralizarlo en un punto y no ataque a toda la nube en completo. Bueno, RIPE Atlas es un proyecto que, acá está Miquel Agalante de RIPE, que estuvo presentándolo en un par de tutoriales el día lunes, es un proyecto que permite hacer mediciones de infraestructura de red de RIPE, que es el organismo, el LACNIC de Europa, y que a través del hospedaje de sondas por voluntarios, que son esos aparatos que están ahí, permite obtener mediciones de distintos puntos de vista de internet. Y una de las características especiales que tiene RIPE Atlas, sobre otros mecanismos y proyectos de medición, es que uno, además de ser voluntario y hospedar una para apoyar con medidas, uno además puede utilizarlo para hacer sus propias mediciones, y eso es un aventaje que nosotros nos dio, y gracias a eso pudimos realizar las mediciones que voy a mostrar más adelante. Bueno, hay un ejemplo de la cobertura de RIPE Atlas, para mostrar que nuestra región está bastante, estamos bastante atrás. Lo ideal sería mejorar esto, porque a todos nos beneficia, o sea, hospedando nosotros mismos sondas, podemos ayudar a realizar estudios y mejoras en la red. Bueno, ahora pasamos a explicar de qué se trata el tema del proyecto de NICAST de LAC-TLD. Es un servicio que utiliza la técnica de NICAST para que los mismos miembros de LAC-TLD puedan tener una nube, un servicio DNS que se comparte entre todos los miembros. LAC-TLD es el organismo que agrupa a los NICs, a los servicios de registro de CCTLD de la región. Esto cuenta con una administración compartida entre ciertos CCTLDs de LAC-TLD, y permite, por una parte, el hospedaje de nodos en cada uno de los países, voluntarios, el que quiere y puede tener un nodo, y además permite distribuir las zonas y de esta forma aprovechar la infraestructura de la nube. Actualmente tenemos cinco nodos en la región, y se ha estado avanzando para tener más zonas hospedadas ahí. Hasta el momento Costa Rica es el primer CCTLD que está ahí, en .cr. Y funcionando en producción, todo bien. Bueno, la idea de realizar esta medición que les voy a mostrar ahora surgió cuando nosotros disponíamos de tres nodos en dos ciudades de la región, dos en Sao Paulo y uno en Santiago de Chile, y estaba listo el proyecto para habilitar un cuarto nodo en Buenos Aires, con la gente de NIC Argentina. Entonces, aquí surgió la idea de realizar un estudio utilizando las zonas de Atlas, para poder ver de qué forma agregar este nodo mejoraba los tiempos de respuesta y la cercanía para los usuarios finales. Entonces, porque, o sea, uno siempre queda mucho más tranquilo a ver resultados reales con los clientes finales. Para eso realizamos mediciones con las pocas sondas Atlas que hay en la región, pero que igual dan resultado, desde los países cercanos a Argentina. Y realizamos esta medición de enviar a las sondas Atlas una solicitud de resolución del nombre ALAC-TLD.org, que es el nombre de la nube, y a través de una característica de las consultas DNS, poder obtener el nombre del nodo. Y de esa forma pudimos mapear quién estaba respondiendo, y luego de activar el nodo, saber si hubo algún cambio. Aquí paso a mostrar la situación previa, antes de la activación del nodo. Disponíamos de, como les contaba, dos en Sao Paulo, uno en Santiago. Los puntos rojos que grafico ahí son de las 70 sondas que teníamos en ese momento, cuáles son las que tuvieron un cambio. Y como es esperable, se trató justamente de las que estaban más cerca, geográficamente, a Buenos Aires. Las mediciones previas dieron estos resultados. Las líneas azules muestran a qué nodo de la nube está llegando cada uno de esos clientes, desde cada sonda. Entonces se ve que hay muchas que llegaban a... Suponemos que por la cercanía geográfica también tiene relación con la cercanía de, no sé, de ruteo, de enlaces. Entonces vemos cosas extrañas como desde Paraguay llegar a Chile, y de regiones del interior de Argentina también a Santiago. Entonces, así es como estaba funcionando antes de activar el nodo. Gracias a las sondas pudimos obtener esta información. Y la idea fue ver qué es lo que ocurría con el cambio. Y esto fue lo que ocurrió. Bueno, como les contaba, lo que está en los puntos rojos son solamente los que cambiaron. Entonces, obvio que es lo único que se ve aquí. Pero lo interesante es lo que se ve al lado, la tabla de diferencia, de mejora en tiempo de respuesta. Y vemos que tenemos cosas muy interesantes. O sea, en todo caso hubo una mejora de velocidad, llegando incluso a 184 milisegundos, lo cual es bastante importante en términos del DNS. En términos del DNS, 100 milisegundos ya es algo que es bastante, un poco preocupante en el sentido de que al encadenarse las consultas DNS y estar en la base de todas las transacciones, es muy importante obtener números bajos. Acá muestro la situación final, considerando las 70 sondas que les contaba. En color azul, tan las que llegan a Santiago, en verde, las que a Sao Pablo, y las rojas las que cambiaron. Acá podemos ver de alguna forma que incluso geográficamente no hay importante la cercanía geográfica. Pero fue esa, pero incluso los nodos donde se logró mejora, esto demuestra que la adición de nuevos nodos es importante. Entonces, por una parte está el tema de la ventaja que supone una estructura de Anycast. Pero también quería incentivar el tema de que el apoyo a campañas como la de Raip Atlas permiten a nosotros tener este tipo de resultados. Bueno, aquí muestro un poco los resultados finales, considerando el tiempo de respuesta inicial y el final, con más detalle. Pero es la misma información que está clara, además, en la tabla anterior del mapa. Bueno, y como conclusiones, como les decía, DNS Anycast funciona en algo que, ya se sabe, la raíz del DNS lo utiliza intensamente. Raip Atlas da una gran, pero simple plataforma para realizar mediciones. Simple, me refiero a que es muy simple para cualquier usuario que hospede una sonda, hacer estas mediciones. Hay una interfaz gráfica que con pocos pasos permite realizarla. Y por último, dejar un, como les contaba, dejar un llamado a que por favor hospeden, aunque no se realicen mediciones, ayudan a la comunidad. Ojalá pudiéramos tener muchas más en la región. También, Miquela tiene sondas disponibles para que pueda ayudar o quiera empezar a utilizar esta infraestructura. Miquela está acá, no sé si se puede levantar la mano. Así que se pueden acercar a ella, sobre todo a los países que tienen poca cobertura. Y, bueno, la información, el artículo más detallado está en un blog que también fue publicado por la gente del laboratorio de Raip. Y, bueno, la información del proyecto de NICAS. Creo que eso es todo. Muchas gracias, Hugo. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Una pregunta acá. Felipe Tribaldos de Cloudflare. ¿Qué tal, Hugo? No te veo, Felipe. Ah, perfecto. Arriba. Buen trabajo. En este caso, digamos que ustedes tenían conocimiento de dónde estaban esos nodos de NICAS. ¿Es correcto, sí? Sí, claro. Sí. Y digamos, es un caso hipotético que tal vez no supieses dónde estaban y cuántos. ¿Podrías utilizar la misma metodología para poder identificar o medir dónde hay nodos? Claro, en este caso, la base para la localización de los nodos fue utilizando el NSID, la característica de un servidor de NS que puede responder con, en realidad, con un token cualquiera. Y nosotros nos preocupamos, como administradores de la nube, nos preocupamos de que cada nodo tuviera su identificación, su NSID muy claro y funcionando. Ripe Atlas permite hacer la consulta solicitando el NSID, entonces, en el fondo estaba todo cubierto. En el caso de que no exista el NSID, bueno, primero que todo, hay bastantes nubes de la raíz incluso que también utilizan esta técnica de identificar sus nodos. Entonces, se puede realizar para cierta infraestructura sobre la cual uno no tiene control. Pero, claro, cuando uno no tiene esa información, claro, habría que empezar a... Supongo que uno podría utilizar otra metodología de guardar el tiempo de respuesta y después mirar si hay diferencias. Se me ocurre que eso sería un camino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias, Hugo. Gracias.